Bueno, yo lo decía hace unos minutitos, queremos profundizar cuáles son las expectativas que se tienen para las elecciones de este domingo en Venezuela, luego de 21 días de una campaña que ha estado cargada de tensión por las denuncias de persecución por parte de la oposición, las advertencias del propio Nicolás Maduro sobre las consecuencias para el país si el chavismo finalmente es derrotado, y la presión internacional para que los comicios sean transparentes. Así que vamos a tomar contacto de inmediato con Guarequena Gutiérrez, y yo lo decía, ella es abogada y diplomática venezolana. ¿Cómo estás, Guarequena? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Guarequena, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para las elecciones de este domingo? Bueno, como tú lo dijiste, estos 21 días y estos dos meses, sobre todo este primer semestre del año, en Venezuela ha estado cargado de muchas emociones, muy tenso, vamos a un proceso electoral, y no digo elecciones, digo un proceso electoral, porque vamos con pocas condiciones electorales que garanticen un proceso limpio, un proceso transparente, en igualdad de condiciones, con libertad de expresión, con libertades y derechos políticos que se respeten este 28 de julio, este domingo, escasos días mañana, dentro de dos días. Y tenemos hoy, se instalaron varias mesas en toda Venezuela, lo que son los centros de votación, hubo algunas irregularidades, pocas respecto a la cantidad de mesas electorales que son en todo el país, más de 30.000 mesas, pero vamos confiando en la comunidad internacional, el apoyo que hemos visto hoy, de varias delegaciones que incluso fueron a Venezuela, y hoy rompió el récord, Nicolás Maduro rompió otra vez un récord negativo, en las deportaciones de expresidentes parlamentarios y demócratas del mundo, que querían ir a Venezuela a observar, como lo vimos en las redes sociales, la delegación española, hubo una senadora colombiana, y también otros senadores y parlamentarios de la Unión Europea, los que no les permitieron entrar hoy como veedores, como observadores internacionales. Sin embargo, dentro de Venezuela, la gente va a salir a votar masivamente los estudios y las encuestas de opinión, y para saber cuáles son las intenciones del electorado venezolano, marcan a Edmundo González, junto con María Corina Machado, y nuestro candidato Edmundo González es el que sale en el tarjetón, pero gracias a María Corina Machado, que ha sido la líder unificadora de nuestra oposición en estos últimos tiempos, como una ventaja del 20 al 25, hasta 30% de ventaja en alguna de las encuestas de opinión. Así que esperamos que este domingo las personas salgan masivamente a votar en Venezuela, en las sedes consulares, a pesar de que se pudieron inscribir muy pocos venezolanos, por ejemplo en Chile, pero dentro de Venezuela muchísimas personas van a ir a votar, están entusiasmados, sabemos que en los últimos años había apatía, porque hay un desgaste natural de 25 años, un cuarto de siglo que hemos tenido en una democracia cuestionada primeramente, y hoy en día tenemos derechamente una dictadura, un sistema político que viola derechos humanos, que ha sido condenado internacionalmente por varios gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno chileno, el presidente Gabriel Boric, que ayer le agradecemos mucho esa opinión vertical en la que manifestó, que no es un baño de sangre, es un baño de votos lo que se debe dar este domingo 28 de julio por todos los venezolanos dentro de Venezuela y fuera del país, y vayan a las urnas a ejercer su derecho al sufragio. Guarequina, es algo clave que tú mencionaste, que si bien, claro, Edmundo González Urrutia tiene cerca, según los últimos sondeos, cerca de 25 puntos más que Nicolás Maduro, pero ¿qué se puede esperar si finalmente Maduro amenazó con baño de sangre en el caso de que el chavismo pierda? Declaraciones que, por cierto, han sido cuestionadísimas por todos sus pares, por todos los líderes de izquierda de la región que alguna vez quizás fueron un poco más simpatizantes con él, pero que hoy la verdad es que se distanciaron por completo después de estas declaraciones. ¿Qué se puede esperar ese día si es que finalmente el chavismo pierde? Sí, con estas declaraciones el régimen de Nicolás Maduro una vez más se quita la careta y lo que demuestra es su carácter autoritario, criminal, asesino, porque pretende mantenerse en el poder aún por encima de la muerte de los venezolanos, aún por encima de la sangre de los venezolanos, que no va a venir de otro lugar sino de ellos, de una Fuerza Armada que si es que le va a hacer caso a Maduro, si es que va a seguir esto o va a respetar el orden constitucional y va a respetar la institución y va a hacer que se respete el resultado electoral, así como el Consejo Nacional Electoral, que es nuestro órgano rector de materia electoral, lo que es el CIMIR, el CERVEL en Chile, que dicte el resultado de la realidad. Nosotros como oposición también vamos a tener, tenemos un sistema de los que son los apoderados, como llaman acá en Chile, para nosotros son los testigos de mesa, para que sepamos cuántos votos hay por cada mesa y de manera que si hay un fraude, si el órgano rector dice que hay una diferencia de votos con lo que nosotros podemos decir, con lo que nuestros apoderados, nuestros testigos van a manifestar ese día, pues tienen que demostrar en qué mesa fue, cuánto fueron, cómo fue la votación. Y esto va a evidenciar una vez más si es que hay un fraude. Y también como lo dice María Colina Machado, y lo dice Edmundo González, y lo decimos todos los venezolanos, aquí no se trata de que nosotros dudemos de los votos, que dudemos de nuestro triunfo. Y no digo de nuestro triunfo como un bloque político, un triunfo de los demócratas, de los venezolanos que quieren reunirse, reencontrarse otra vez en familia, regresar a su país, construir la democracia, redemocratización, redemocratizar nuestra Venezuela querida. Es porque también sabemos que el proceso no termina el 28 de julio. Nosotros tenemos que ganar, tenemos que cobrar ese resultado, tenemos que hacer que se respete. Y además algo muy importante y sensible, y que hay que decirlo, y digo sensible porque el traspaso de mando no va a ocurrir aún cuando Maduro reconozca un triunfo nuestro, de los demócratas del mundo, sino hasta el 5 de enero del año 2025. Es decir, casi seis meses después. Entonces nosotros durante todo lo que queda del año, hasta el 5 de enero del 2025, tenemos que estar muy atentos a las juzgadas, a las juzgadas del régimen de Nicolás Maduro. Y digo juzgadas porque es un sistema que ha usado el terrorismo como política de Estado. En el día de hoy ya hubo detenidos, ya hemos visto detenidos en lo que va de campaña. María Corina Machado tiene parte de su equipo detenido, secuestrado en una embajada, no les han dado el salvoconducto para salir, y así muchísimos venezolanos. Incluso quien le vende una empanada a María Corina le cierran el local. Quien le haya dado alojamiento a Edmundo González se lo llevan detenido. A quien haya dado un hostal le cierran el hotel o le cierran el hostal. A quien haya prestado un vehículo, un auto, va detenido o le retienen este bien. Esta es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Y sin embargo vemos, y ustedes lo ven a los medios de comunicación chileno, a los cuales les agradecemos la difusión que han tenido con nuestra situación, con nuestra realidad por 25 años, sobre todo en este último semestre, vemos la cantidad de personas que hay en las calles venezolanas. Lo vimos ayer en Caracas, el cierre de campaña, que fue precioso la cantidad de personas que hubo. Me decían, bueno, pero es que Maduro también tuvo, en la vista aérea, se ven los buses que tuvo que llevar Maduro para que estas personas se concentraran en Caracas. Cuando ves la manifestación de María Corina Machado y de Edmundo González, es una manifestación de manera voluntaria y de manera valiente, porque cada una de esas personas que están en la calle, alrededor de todas las regiones, de todos los estados de Chile, en la gira nacional que hizo Edmundo González junto con María Corina Machado, esas personas estuvieron arriesgando su libertad, estuvieron arriesgando incluso la libertad de sus familias, porque también son amenazadas las familias y el grupo más allegado de todo aquel que expresa su libertad de expresión, de apoyar políticamente la elección que prefiera. Ahora, Guariquena, ¿cuáles son los principales desafíos que tendría la oposición? Bueno, uno que ha tenido en estas elecciones, tú ya nos contabas un poco los antecedentes, detenciones, inhabilitaciones electorales, etcétera, presiones de distintos tipos, pero en el caso de que finalmente ganara Edmundo González Urrutia, va a haber un periodo de transición que va a ser clave, que va a quedar en la historia, que va a marcar el fin de 25 años de chavismo y que va a dar paso a una transición. ¿Y esa transición cuál podría ser el mayor desafío? Porque sabemos, lo ha dicho Maduro, que las fuerzas militares lo siguen, siguen siendo leales a él, es decir, como que todo el rato se ha tocado o se ha intentado cruzar la delgada línea de las fuerzas militares, ¿a quién apoyan? Sí, mira, la transición, como te digo, no termina o no se va a dar el 28 de julio solamente. Como te digo, van a haber seis meses más, pero además los años que vienen. Luego, también hay que estar muy atentos. Ustedes como chilenos, los que tienen la edad para haber vivido lo que fue el plebiscito del 88, cómo volvió Chile a la democracia y lo que ha costado. Esto amerita mucha unidad, amerita que haya transparencia, amerita que haya legitimidad y confianza en quienes están llevando las riendas del país. Sobre todo, unidad, unidad de país, unidad de foco, cómo sacar a Venezuela de ese fondo, ese foso en el que se encuentra, en violación de derechos humanos, en la descomposición social, en componer el tejido social otra vez. Y en volver a levantar lo que es la empresa en Venezuela, que es un país rico en minerales naturales y renovables y no renovables, que tiene que volver a ser un país competitivo. Todo esto va a llevar un proceso que es difícil, que es cuesta arriba. Y como lo decías tú con el tema de la Fuerza Armada Nacional, hay rangos medios y Chile es testigo de excepción de esta situación con el asesinato, lamentablemente, del Teniente Ojeda, que en paz descanse. Es una persona de rango medio de la Fuerza Armada Nacional disidente que estaba alzando su voz. Así como el Teniente Ojeda, hay muchísimos más rangos medios dentro y fuera de Venezuela, dentro y fuera de la institución castrense, que están viviendo la misma realidad que el pueblo venezolano, donde el salario no les alcanza, donde no pueden tener ascensos dentro de la institución porque no son afectos y porque no demuestran una lealtad corrupta al régimen de Nicolás Maduro, donde sus familias también padecen la falta de servicios básicos, donde sus familias y ellos mismos tampoco tienen calidad de vida, donde ellos mismos tienen un percentil bajo de peso porque no tienen acceso a todos los alimentos como corresponde. Ellos mismos están sufriendo esta situación. Sabemos que hay mucho miedo, sabemos que los persiguen, que los torturan. Vimos, y como siempre lo he dicho en otros medios, lo dije cuando fue el asesinato del Teniente Ojeda, que como digo, en paz descanse, y siempre mandamos la solidaridad a su familia, esto ocurrió porque él estaba escribiendo a sus memorias. Entonces, todas aquellas personas que levanten la voz, todas aquellas personas que tengan la valentía de decir la realidad venezolana, corren este riesgo. Por eso es tan valeroso y tan importante que en este proceso del 28 de julio las personas salgan masivamente a votar. Hay miedo, por supuesto que hay miedo. Hay dudas que Maduro pueda reconocer esto. No, no es que hay dudas. Sabemos que es un régimen dictatorial. Y lo dijo esta misma semana, se encargó de tratar de infundir miedo, de tratar de dividir, de tratar de amedrentar. Y sin embargo, vimos, como lo dije, el jueves cuando salieron masivamente las personas en Caracas sabiendo que él dijo que puede haber un baño de sangre en caso de que él no salga reelecto. Guariquena, respecto a los venezolanos residentes en nuestro país, ¿cuántos están habilitados a votar? Porque tú mencionaste que muchos han tenido varios problemas, complicaciones para poder ejercer su derecho a voto. Y la verdad es que nosotros acá en el canal hemos recibido muchísimas denuncias de venezolanos que ya llevan en Chile 10, 12 años, tienen todos sus papeles al día, pero cada vez que van al consulado o alguna instancia más diplomática para intentar inscribirse, para poder votar desde el extranjero, siempre pasa algo, siempre hay un papel que falta, un timbre que hace falta y que finalmente no les permiten votar. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuántos venezolanos en nuestro país pueden votar? ¿Y se ha investigado esto de que finalmente o cuáles son las razones por las que finalmente no pueden votar? Les explico. El régimen sabe que la mayoría, la mayoría por gran porcentaje de la comunidad de venezolanos fuera de Chile es opositor a ellos, porque por eso está fuera, porque tomó la decisión de salir buscando calidad de vida, buscando esperanza, buscando democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que haya problemas, es que ellos mismos vio abuso de poder y piden requisitos que están fuera de la ley. En Chile, suponte que hayamos un número que hay disparidad entre lo que es el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Nacional de Migraciones, pero aproximadamente 600.000 venezolanos. De estos 600.000, supongamos que pudiésemos votar 300.000, 350.000 que somos mayores de edad, que tenemos cédula de identidad venezolana vencida o vigente, que es lo que establece nuestro artículo 124 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales. Solamente para votar en el exterior, cédula de identidad venezolana vencida o vigente y residencia legal en el país donde estemos. ¿Qué ocurrió en todas las sedes consulares? No solamente en Chile, en todas las sedes consulares que obviamente están manejadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores afecta el régimen de Nicolás Maduro. Pidieron pasaporte vigente. El pasaporte venezolano cuesta 320 dólares aproximadamente. Tienes que pagar 200 al inicio cuando lo pides y 120 dólares en efectivo cuando lo vas a retirar. Y en Chile se están demorando aproximadamente dos años, año y medio, en entregarte un pasaporte. La otra, te pedían residencia chilena definitiva. Cuando con una residencia temporal, que es perfectamente válida, una residencia legal en Chile, pudiésemos habernos inscrito muchísimas personas. Y además, esa cédula chilena tenía que tener más de un año de vigencia. Por ejemplo, si yo me iba a inscribir para hacer mi cambio de domicilio electoral, que fue un proceso manual en el consulado de Venezuela, acá en Chile, tenías que tener más de un año de vigencia. Si se te vencía en agosto, en diciembre, en enero, en febrero, no te lo permitían, porque tenía que tener un año más. Todas estas son trabas de abusos de poder. Y además, por último, te pedían estar inscrito en el SODOC. El SODOC es un registro paralelo, registro inconstitucional, al registro consular, en el cual hay que inscribirse, hay que darle toda tu información a ellos, para hacer cualquier proceso dentro de la embajada y dentro del consulado, de las funciones consulares. Esto había que hacer y tenías que estar registrado en Chile. Y las actualizaciones no se dieron. Muchas personas que estamos en Chile, hemos ido a países de la región a tramitar nuestro pasaporte, por ejemplo, en Buenos Aires, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, porque es más rápido, es más rápido que sacarlo en Chile. Y como el SODOC, para registrarte acá, el SODOC tiene que estar registrado en esa sede consular, no te hace el cambio. Y ese es otro de los requisitos que también tenías que tener dentro de Chile para hacerlo. Entonces, como te digo, no son problemas, son abusos de poder, son requisitos extralegales, ilegales, inconstitucionales, que nos pidieron para poder hacer el cambio. Y por último, solamente habilitaron, al igual que el server chileno, que hay un plazo para hacer los cambios de domicilio electoral, pero se hace un plazo coherente, como pueden hacer las personas, y además lo pueden hacer online, para nosotros. Es presencial, solamente en un consulado, en todo Chile, a pesar de que Chile es un país largo, imagínate un venezolano que vive en Arica, un venezolano que vive en Portomón, un venezolano que está en el Maule, tiene que pedir un día de permiso de trabajo o dos días para hacer el trámite y solamente fue del 1 de abril al 16 de abril. Era inicialmente desde el 18 de marzo, pero sin dar ningún tipo de antecedente, de argumento del por qué no lo hicieron, empezaron a hacer el proceso, fue el 1 de abril hasta el 16 de abril. Si se cuentan estos días, entre jueves y viernes santo, jueves santo es feriado para Venezuela, viernes santo es feriado en Chile, fueron dos días que tampoco pudimos inscribirnos, entonces esto se redujo a escasos 12 días. Con todas estas limitaciones se pudieron hacer el cambio de domicilio electoral y inscribirse nuevos votantes menos de 600 personas. Hoy en día, en Chile pueden votar, pueden ejercer el derecho al sufragio 2.659 venezolanos. Eso en todo el universo de Chile, eso que la comunidad venezolana de Chile es la más numerosa de extranjeros acá. Guarequina, solo para confirmar, ¿dijiste 2.000? 2.659. Perfecto. No, bastante poco y claro, son muchas trabas los que les ponen finalmente por parte del consulado para poder finalmente ejercer este voto. Claro. Ahora, Guarequina, más a nivel quizás, más de contexto o quizás más a nivel macro, ¿qué pasaría finalmente o después de 25 años cómo quedaría Venezuela tras el fin del chavismo? ¿Qué significaría para Venezuela una nueva etapa, sin duda, una nueva era sin el chavismo? Un proceso de florecimiento, una tierra fértil en la que hay que echar mucho abono, sí, pero es una tierra que está lista para ser fertilizada, para ser trabajada, para que podamos sembrar y cosechar. Un país que además tiene cerca de 8 millones de venezolanos fuera que han tenido otras experiencias que hemos visto, en el caso chileno, hemos visto la democracia, cómo funciona, cómo es la separación de poderes, cómo funcionan las instituciones y todos esos son enriquecimientos que hemos tenido como diáspora, más los venezolanos que están dentro, que anhelan reunirse en familia, que anhelan tener educación, que anhelan que los hospitales con sus quirófanos estén abiertos, que anhelan abrir el grifo del agua y que salga el agua, que anhelan que con su sueldo mínimo puedan comprar la canasta básica. El salario mínimo en Venezuela hoy es de 3.64 dólares y una canasta básica aproximadamente para un grupo familiar de cuatro te cuesta cerca de 500 dólares. imagínense la esperanza que tienen las personas puestas para este 28 de julio, es como volver a vivir realmente, para nosotros este 28 de julio empieza otro capítulo de la historia contemporánea de Venezuela. Perfecto, Huarequena, muchísimas gracias por esta interesante conversación, nos vamos a quedar muy atentos al respecto a lo que ocurra el día domingo. Muchas gracias, chao, chao. Muchas gracias, a ti.